Número 5. Material exterior, caucho revestimiento, sintético material de la suela, caucho cierre, sin cordones tipo de tacón, cuya anchura del zapato, normale. Número 4. Material exterior, sintético revestimiento, sintético material de la suela, caucho cierre, slip-on altura del tacón, 1 cm tipo de tacón, plano anchura del zapato, normal cm. Número 3. Material exterior, sintético revestimiento, sintético material de la suela, sintético cierre, ponerse altura del tacón, 2 cm tipo de tacón, plano composición, exterior, 100% sintético, interior, 100% sintético, suela, 100% goma, anchura del zapato, normal. Número 2. Material exterior, caucho revestimiento, sintético material de la suela, cloruro de polivinil o cierre, sin cierre altura del tacón, 1, 5 cm tipo de tacón, plano anchura del zapato, normal. Número 1. Siempre compro Ipanema ya que me parece un calzado de calidad. Llevan el talón reforzado y nunca me han dolido los pies por mucho que camine. Lo que pondría negativo es que manchan un poco lo que es la planta de los pies. Por lo demás todo ok. Llevan el talón reforzado y nunca me han dado cuenta. Llevan el talón reforzado y nunca me han dado cuenta.